Hola, soy John, vivo en un mundo extraordinario, excepto, soy el único tipo ordinario, eso me dolió, así que intento evitar conflictos a toda costa, pero cuando alguien está siendo acosado, no puedo contenerme. ¿Quién te crees que eres? ¡Eres el chico sin poderes! Apuesta que podría golpearte sin siquiera intentarlo. Eso de verdad funcionó, casi me hago encima.